¡Luca! Bueno, piño Bueno, piño Bueno, piño ¡Luna, no la piña! ¡Luca! Bueno, piño Bueno, piño Bueno, piño ¡No! ¡No les pignons! ¡Pignons! ¡Luca! ¡Bueno! ¡Pignons! ¡Bueno! ¡Pignons! ¡Bueno! ¡Pignons! ¡No les pignons! ¡Pignons! ¡Pignons! ¡Bueno! ¡Pignons! ¡Bueno! Pigno Bueno Pigno No No les pigno Lucas Bueno Pigno Bueno Pigno Bueno Pigno Velen No les pigno No Pigno Pigno Bueno Pigno Bueno Pigno No No les pigno No Lucas Bueno Pigno Bueno ... ... ... ... No, 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 no ¡Suscríbete al canal!